...salida delante, gracias por todo, esperamos vernos pronto, nos estamos yendo, gracias a Boleguachú por el recibimiento. ¡Hallá ya todos ustedes también! ¡Nos vamos como siempre! ¡Hablando! ¡De libertad! ¡Hablando! 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 ¡Habl La verdad es mi corazón Algo tan grande como el cielo y las montañas Y tan pequeño como una gota de poción Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Hace falta usar en cada una de las cosas Y sus ángeles duón, arrascón y los corajos Y su fa a fundir o nasencia de la santa Algo tan grande como el cielo y las montañas Algo tan grande como el cielo y las montañas Y las montañas, arrascón y las montañas ¡Está besando con los ciudadanos y adentro! ¡Lecando atrás y mirando soles en el tiempo! ¡Politerias no se viven! ¡Encontrar y mirar los salvajes! ¡Volverle alas a mi vecino! ¡No puedo creer que es el carácter! ¡Politerias no se viven! ¡Encontrar y mirar los salvajes! ¡Volverle alas a mi vecino! ¡No puedo creer que es el carácter! ¡Volverle alas a mi vecino! ¡Volverle alas a mi vecino! ¡Volverle alas a mi vecino! ¡Polivat Listen! ¡Volverle alas a mi hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!